Las montañas y los mares siempre atraen a los viajeros, pero a veces la naturaleza oculta misterios más impactantes bajo la manga. Algunos siguen siendo inexplicables para los seres humanos, mientras que otros capturan el asombro y la atención inmediata. Desde el terrible brazo de hielo de la muerte hasta los tornados de fuego, en este video te mostraré los fenómenos naturales más extraños captados por la cámara. ¡Observa con detenimiento! Esta nube negra flotando en el cielo, ¿sabes qué es? Ver a los pájaros estorninos lanzarse y dibujar formas es un verdadero enigma en las gélidas y oscuras noches de invierno. El fenómeno ha llevado a los científicos a preguntarse cómo es posible el impresionante vuelo, que lo hace parecer arte de otra dimensión. En todo el mundo, los animales demuestran su agilidad en bandadas, llevando a cabo coreografías de perfecta sincronía. Es imposible entender cómo no chocan entre ellos y, sobre todo, por qué realizan semejante exhibición aérea. Hace casi un siglo, un destacado científico manifestó que los pájaros debían tener poderes psíquicos para poder volar juntos. Ahora la ciencia moderna nos ofrece otras explicaciones. La más aceptada es la necesidad de las aves de calentarse cuando hace frío. Los estorninos se reúnen en volúmenes de más de 500 pájaros por metro, formando enormes agrupaciones con varios millones en total. Una concentración tan alta resultaría tentadora para los depredadores, por lo que moverse en masa dibujando remolinos en el aire crea una confusión que evita cualquier tipo de problema. Cerca del segundo volcán más alto del mundo y en pleno desierto de Atacama, se erigen los penitentes, unas dagas heladas que apuntan en dirección al sol. Su imagen produce un sombrío paisaje de terror. Permanecen inmóviles enfrentando la luz y el viento seco en uno de los ambientes más hostiles del planeta. Charles Darwin fue el primero en documentarlos, pero recién ahora, los científicos los descubrieron en medio de la aridez. ¿Qué son y por qué nos ayudarán a entender la vida en otros planetas? Se les llama penitentes, debido a que el aspecto blanco y puntiagudo recuerda al de los creyentes católicos que cubren su rostro durante los rituales religiosos. Se ubican principalmente en la región de los Andes de Chile y Argentina, en alturas superiores a los 4.000 metros. Allí los rayos del sol calientan la nieve en un ángulo específico, lo que provoca que algunas zonas se derritan más rápido que otras. En Plutón se encontraron formaciones similares que si son como las de la Tierra, podrían contener seres microscópicos. Vientos constantes de 200 kilómetros por hora, llamas abrasadoras de 1.000 grados centígrados y hasta 45 metros de altura. Los tornados de fuego son la combinación entre dos de las fuerzas más terroríficas de la naturaleza. También son algo bastante inusual, que aunque se dieron durante toda la historia, solo se documentan desde 2003. Pueden formarse durante incendios forestales o incluso en desastres hogareños. Los grandes siniestros generan columnas de aire caliente llamadas corrientes ascendentes, que con velocidad se elevan desde el suelo. Como resultado, las columnas rotan y crean un vórtice. ¿Cómo escaparías de algo así? La mayoría de los tornados de fuego duran pocos minutos antes de disiparse, pero arrasan con todo a su paso. Quizás los más terribles de la historia ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, dejando 43.000 víctimas fatales. El cambio climático puede transformar las condiciones ambientales a la escala global, siéndonos más propensos al fenómeno. La radiación, las sequías y las olas de calor generan más incendios, exponiéndonos a que pase algo peor. Si bien, seguro has oído hablar de los huracanes y ciclones, donde los vientos masivos giran una y otra vez. ¿Sabías que también hay ciclones de renos? Esto es real, y solían ser un peligro para los cazadores vikingos en el pasado. El fenómeno es una estrategia defensiva que los animales emplean para confundir a los depredadores. De esta forma, dificultan que la amenaza apunte efectivamente a un solo ejemplar. Tanto los mamíferos salvajes como los cautivos practican este comportamiento. ¿Cómo se puede salir de allí sin ser pisoteado? En la antigüedad, los guerreros vikingos cazaban muchas cosas y eran muy ingeniosos, haciendo uso del entorno, pues los renos eran especialmente importantes para ellos por su piel y los cuernos. Formar tsunami suele ser una estrategia de defensa, en la cual logran alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros. Es muy difícil captar en vivo esta hipnótica espiral giratoria, pero a veces se dan casos aislados en los corrales. También sirve para las razas que viven en la tundra, donde podrían ser atrapados por los lobos. Debajo de la superficie congelada del lago Abraham, situado en la provincia canadiense de Alberta, se forman numerosas burbujas blancas dispersas como cristales de invierno. Su particularidad es realmente explosiva. Son de metano, un gas muy inflamable, y aunque el escape de la superficie del agua es relativamente inofensivo, es mejor no arrimarse con fuego. El fenómeno empieza cuando las bacterias se alimentan de plantas y animales en descomposición, que se han ido acumulando debajo de la superficie del lugar. Este proceso hace que se libere metano, un potente vapor de efecto invernadero que contribuye al cambio climático, y lo hace en forma de miles de burbujas que flotan. ¿Te animarías a acercarte? A pesar de que el impresionante paisaje favorece a los fotógrafos, los científicos no lo ven de la misma manera. Y es que al descongelarse en cada primavera, los círculos liberan una ráfaga de gas tóxico hacia la atmósfera. El fenómeno no solo es típico del lago Abraham, y puede verse en miles de sitios similares en el Ártico. Si alguna vez tienes la chance de viajar a un punto tan frío como lo es la Antártida, y si te atreves a meterte en sus aguas, ten mucho cuidado. Es probable que te topes con los ciclones de mar, los cuales se conocen por el nombre de Brinkles. En el planeta Tierra aún no se ha descubierto todo, y de hecho, no fue hasta 1960 que se tuvo constancia de que este fenómeno existía. Luego, en 2011, se filmó por primera vez. ¿Cuál es su explicación? Se trata de una estalactita de hielo que se produce en las aguas de la Antártida debido a la diferencia de temperatura tanto en la superficie como la que hay en las profundidades. Su otro nombre, el brazo de hielo de la muerte, lo hace aún más aterrador. Cuando el brincle llega hasta el fondo del lecho del mar, una tela de hielo se forma congelando todo lo que toca. Al ser un proceso de larga duración, son especialmente vulnerables las especies de animales que presentan un movimiento lento como las estrellas o los cerizos. El cangrejo rojo es originario de la isla Navidad en Australia, y no se encuentra en ningún otro sitio del planeta. Durante la mayor parte del año ocupan de forma solitaria las madrigueras de la selva, pero con la llegada de la temporada de lluvias, en octubre o noviembre, comienza su legendaria migración a las costas. La meta de los artrópodos tiene varios obstáculos, y es que, a pesar del reducido número de habitantes en la isla, las carreteras siguen siendo un peligro. Por esta razón, se construyeron algunos especiales y se cortan ciertas vías para que los cangrejos puedan adentrarse en el océano Índico de la manera más segura y rápida posible. ¿Por qué tienen ese comportamiento? Por supuesto, existen explicaciones científicas para el raro fenómeno. Cuando las lluvias marcan que ha llegado la estación húmeda, los ejemplares adultos abandonan el bosque y se dirigen hacia la costa para criar. Nadie puede predecir con anticipación cuándo comienza este momento, pero ellos se guían por las fases lunares, aunque algunos miembros no logran completar el viaje. La mayoría sí puede hacerlo. Después de conocer los fenómenos naturales extraños captados por la cámara, dime, ¿qué fue lo más raro que viste tú? Déjame saberlo más abajo en los comentarios. ¡Gracias!